Y continuamos en esta edición de Jueves de Noticiero 1 Como ya verán con la gente de Bomberos Voluntarios en vivo en el estudio de Noticiero 1 Chicas, bueno, Flaca, Jorgelina, buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, sorteo final, sorteo anual de Bomberos Voluntarios Cuéntenos un poquito qué es lo que va a pasar en minutos nada más Así es, bueno, el sorteo final del bono de contribución de este año Vamos a hacer 5 sorteos, de los cuales vamos a sacar los ganadores Y mañana van a venir los ganadores a sacar los sobres con los correspondientes premios Bien, la modalidad de la de siempre El primero que sale va a ser el primero que elige el sobre, eso se mantiene como siempre Así es Bien, Jorgelina, ¿cómo fue un poco el tema ventas? Ventas, se vendieron todos, gracias a Dios Todos, no quedó ninguno Ninguno, y vamos a presentar el nuevo bono que sale ahora Ah, bien, muy bien Para el 2025 Muy bien, tenemos 800 mil pesos para el primer premio 500 mil para el segundo, 300 mil para el tercero 140 para el cuarto y para el quinto Un esfuerzo importante de parte de Bomberos para estos premios, ¿no? Sí, como Bomberos, todas las instituciones hacen esfuerzo Bien, hablando un poco de actualidad, y ya nos vamos a meter en el sorteo en un minuto nada más ¿Cómo es un poco la situación o el tema fondos para que irían destirados Todo lo que se ha recaudado a lo largo de este año con la venta del bono? Y bueno, lo que se hace con el bono es todo lo que la comunidad ve a la luz Todo lo que es los instrumentales para los chicos, para que puedan trabajar Todo lo que es lo que se está haciendo en la esquina Lo que es la institución, ahí que se está haciendo el Zoom Y bueno, todo lo que se necesita para solventar la institución y llevarla adelante Bien, me decías también de los sorteos mensuales Que ha habido muchos sorteos mensuales a lo largo del año Se han hecho 10 sorteos mensuales, siempre el último sábado de cada mes Bueno, donde siempre se daba a conocer el ganador todos los últimos sábados Porque era por Lotería Nacional Cada lunes lo fuimos conociendo con el gran trabajo de Flor Que a través de Radio Muy 94.5 nos mandaba la información Y bueno, ahí estábamos con Flor Nos hace señas desde atrás de Cámara Flor del arroz Ah, sí, tenemos el arroz Que bueno, por cuestiones económicas no se puede hacer la fiesta Aniversario, que es ahora el 22 Y bueno, vamos a hacer el arroz Pero el domingo 29 al mediodía Bien, la gente va a pasar a retirar su porción Sí, como se hizo la misma modalidad en junio Para el Día del Bombero Muy bien Así que bueno, invitamos a la gente a disfrutar del rico arroz Bueno, ya están las porciones a la venta Se pueden comunicar con nosotros de comisión directiva O con los chicos de Cuerpo Activo Y está 5.500 pesos la porción Bien, Jorgelina, y ya después si nos metemos en el sorteo Contanos del bono 2025 2025, bueno Primer premio va a ser 1.600 No, 1.600.000 Me pongo los lentes porque no veo 1.600.000 el tercer premio Cuarto premio 2.800 Y quinto premio 2.800 2.800 No, 2.800 Se puso nerviosa Sí, me puse nerviosa Pero no importa Primer y segundo premio 1.600.000 Segundo, 1.300.000 Tercero, 600.000 Y cuarto y quinto premio 2.800.000 Bien, duplicando puede ser Duplicando todos los premios de los de este año Y el valor del bono va a ser de 30 Mira vos, 30.000 pesos Te pueden hacer ganar 1.600.000 Eso para el bono 2025 Ahora nos vamos a meter Y ya invitamos a que pase a la escribana Luciana Lorena Que ya ahí va a aparecer No sé si en cámara Pero ahí ya vemos Mirá el hombrito Viene el hombro de Luciana Lorena Vamos Ahí está Mirá De espalda a la cámara Justo lo que no tenemos que hacer Es lo que se pudo hacer Ahí está Mirá que bien, Luci Ahí está Muy bien Bueno Vamos a sacar primero a la bolilla Que va a elegir primero el sobre Ah, hay que prender el bolillero Va a empezar el ruidito Al aire Ahí está Lo extrañábamos ya 20.21 fue la última vez que estuvimos con el bolillero Creo que acá en los estudios Estaba Daniel Escota en aquel entonces conduciendo Claro, porque si no siempre se hacía el sorteo en vivo En la cena En la cena aniversaria Hay que apagarlo Ahí está Primero bolillita Tenés que mostrar a Luci en la boquita ahí del Acá En la boquita del bolillero Viene ahí en la boquita Ahí lo vemos Número 726 726 726 Ya vamos a estar después Con el trabajo ahí de las chicas de atrás de cámara Para conocer el nombre De este primer finalista Que ya tiene premio asegurado, ¿no? Sí Aunque sea los 140.000 O los 800.000 Los va a estar ganando Vamos a conocer ya la segunda bolillita Vamos No quiere venir Le mete suspenso el bolillero Ahí está Segunda bolillita Segundo finalista de este sorteo anual de bomberos voluntarios Es el número 502 502 Ahí está 502 es el segundo afortunado o afortunada Vamos a ver En un ratito nada más Vamos a estar conociendo A los 5 nombres Que mañana van a estar aquí en el estudio Que nos hicieron uno Vamos con una más Tercer bolillita Qué hermoso los planos Qué lindo que quedó todo Tercer bolillita es el número 326 326 Ya tenemos 3 finalistas De este sorteo anual Van a venir mañana a elegir sus sobres Por 800.000 500.000 300.000 O 2 de 140.000 Para ver qué premio se lleva cada uno de ellos Vamos con la cuarta bolillita Apagamos Apagamos Ya tenemos Cuarto número 220 220 220 220 es el cuarto finalista De este sorteo anual Que repetimos Como decíamos recién Mañana vamos a estar con todos ellos aquí en vivo Ellos o representantes De cada uno de ellos Que van a estar aquí en el estudio Se ríe Flor Está contenta Flor Está contenta Flor Pasan cosas detrás de cámara Mañana después nos vamos a preguntar Qué está pasando después de cámara Así nos reímos todos Como dirían en la escuela Ah, mirá 784 Intriga 784 es el quinto, ¿no? Es el quinto finalista Ya tenemos a los cinco numeritos Sí, ahí Flor Lo está buscando Todos los nombres uno por uno Ya van a venir ahí Las chicas Nos ha quedado Acá, Luchi Ahí está Así a mí me queda la hora en la cabeza Que queda mejor Yo quedo más alta Mirá qué bien Qué prolijo todo Ahí estamos Ahí viene Luchi con los ganadores Bueno, vamos a ir a la cámara aquella Ahí está Ahí está Ahí estamos de frente mejor Adelante Luchi El 726 Oscar Carnicelini Oscar, mirá Vecino de por aquí cerquita, ¿no? De un par de cuadras de Canal 1 Debe tener ahí la dirección Ahí está Oscar Con el 502 Betiana Álvarez Betiana Álvarez Es la segunda finalista A la otra Tenés mostrado Luchi Ahí está Muy bien Ahí vemos el número 502 Te parece que mostremos También el anterior Que creo que no quedó ponchado Ese ahí Ahí está Ahí lo vemos Oscar Carnicelini Queda bien clarito Ahí tenemos los primeros dos El tercero El 326 Nora Rojas Nora Rojas Ahí lo mostramos también en cámara El trabajo de Natalia Cataño En los controles Nora Rojas Ahí está Tres finalistas ya Con el 220 María Cristina Pontoni Ahí está Cristi Pontoni Por eso se reía Flor detrás de cámara Ahí está Cristi Finalista también El azar Determinó que sea La cuarta finalista El día de mañana Y por último Con el 784 Nelva y Fabiana De mañana Ahí está Las chicas Compartido En este caso En caso de ser Bueno ya son ganadoras Vamos a ver De cuánto En el día de mañana Pero ahí están entonces Los 5 nombres Que van a venir mañana En el orden Que los fuimos nombrando En el orden Que fueron saliendo A elegir los premios Va a haber sobres Van a elegir Y todos van a tener premios Exacto Así es Muy bien Bueno chicas No sé si Luchi Querés agregar algo No gracias Siempre es un placer Venir a colaborar Con la gente de Bomberos Que la labor que hace No tiene nombre Bueno Déjame agradecer Sí a toda la gente Que colabora todos los años Con la risa Y con las demás actividades Que organiza Bomberos Tanto agradecerle a la gente Como agradecerle a las instituciones Las empresas Que siempre que uno va A pedir colaboración de algo Siempre están dispuestos Jorgelina para cerrar Y si quieren adquirir bonitos Para la compra de arroz Se pueden dirigir a los chicos De Cuerpo Activo Comisión Directiva O acercarse al cuartel de Bomberos Bien Las ventas cortas O pueden acercarse Ese mismo domingo A comprar No Por cuestión de organización Muy bien Ahí está Entonces bueno Chicas muchas gracias Gracias también a toda la gente Que ha trabajado detrás de cámara Nos vamos a meter En la última tanda Del noticiero de hoy Y al regreso Tenemos más información En este jueves 19 de septiembre Mañana continuamos Con más Bomberos Voluntarios Conociendo cuánto gana Cada uno de los finalistas